Bien amigos y amigas vamos pasando por ese lugar donde dicen los compañeros que han escuchado caballos miren ya es bastante tarde guau le cae le cayó una gota de agua al celular son como las seis de la tarde aún anochece pero miren ya es un poco tarde así que por allá está la ceiba ya se puede divisar es un árbol alto por ahí comentan los compañeros que es aquí donde por donde ellos han venido caminando y de pronto escuchan que vienen caballos corriendo y que ellos quedan esperando a ver qué pasa y no llegan así que ahí están son dos árboles o grandes pero pues como les comentaba yo he pasado por aquí de día muy de noche he pasado sola y hasta el día de hoy no he escuchado nada todo tranquilo y a ver si escuchamos algo por ahí unos compañeros comentaban también que ellos venían caminando cuando de pronto escucharon una moto que iba muy rápido que se iba golpeando con las piedras ya que aquí hay muchas piedras miren nomás y que entre ellos dos pues dijeron que iban a esperar a que pasara la moto porque ellos iban bajando la moto iba subiendo pero el punto fue que se quedaron sentados esperando y esa moto se perdió el ruido y nunca llegó nunca pasó por donde ellos estaban y así algunos compañeros cuentan que otro compañero que ha mirado una carreta que baja de allá arriba de donde vivimos y que se escucha bien feo donde viene bajando de la montaña también nos cuenta que hace días se escuchó unos como que iban platicando muchas personas pero en fin yo he caminado por aquí me he quedado sola en este lugar y hasta hoy no escucho nada miren qué lindo árbol muy grandote miren miren cómo está allí sus raíces como crecieron se escucha el río del agua vamos a encontrarnos con un pequeño arroyo muy bonito también y no escuchamos los caballos una vez más solo mi caballo que va aquí no, ahora ya me subí un rato ya por aquí a este plano ya lo lo dejé descansar bastante así que decidí subirme un rato porque mi gota le dio un machetazo y miren entonces no quiero mojarme los pies al pasar por este pequeño arroyo miren qué tan lindo lugar de veras hombre qué chulada la naturaleza por allí está por allí está ese arroyito pequeño por aquí hay un árbol que da un fruto es el árbol del guachilama cuando es su tiempo la ambulancia no se quiere mover de aquí le encantan y pues cuando venimos yo aprovecho para para comer también ya que también a mí me gusta así que la espero vámonos la espero y y comemos las dos ahí cada quien por su lado ¿no? así que no quería mojarme por aquí ya que pues el animal pues sirve ¿no? bien bonito arroyo nomás qué lindura ¿no? hermosura 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 de veras ese animalito quiere saltar por este lado donde vamos a pasar alguna vez una vez me encontré un mazate quise grabarlo pero pues realmente no no me dio tiempo de hacerlo a ver cuando lo vuelvo a encontrar ya estoy muy cerca de la casa una media hora cuando mucho y ya llegamos así que este es el bello camino miren hermoso hermoso muy verde solo miren qué lindura ¿no? así que nuevamente una vez más les pido que cuiden la naturaleza ya que de ella depende el bienestar nuestro pásenla bien amigos y amigas vivan felices los problemas aquí se quedan y la vida se acaba si no si no nos ponemos listos ¿verdad? en dejar cada cosa en su lugar no resolvemos nada con preocuparnos por las cosas que nos pasan así que cada día que Dios nos dé para vivir no nos preocupemos por las cosas que están pasando sino vivamos en paz buscando a Dios ¿verdad? donde pues los que creemos en Él sentimos esa seguridad esa paz esa tranquilidad pues como siempre amigos y amigas miren nomás que la vida campesina la vida fuera de la ciudad la mejor